Este es el humor más lindo del mundo. El Chavo me parece hoy, hoy lo estaba viendo y lo veo siempre. Para mí el Chavo siempre va a estar dentro de mi corazón, dentro de mis alegrías. Yo te digo que he pasado momentos duros en mi vida y cuando quería tener un poco de felicidad interior, me ponía el cassette del Chavo y me hacía feliz. ¿Así como terapia de positividad? Sí, 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 lo adoro. Yo lo traje a mi programa y me pareció un ser excepcional. Sí, era una entrevista como de fan a fan, ¿no? Sí, sí. Es que yo cuando a mí me lo trajeron era como que yo tocaba el cielo... Así como yo ahorita, por ejemplo. No, como tocar el cielo con las manos, de verdad, porque pasarán muchos años y el Chavo seguirá en mi corazón. Hasta mis últimos días, seguramente, porque... Sí sabes que murió, ¿no? No, no, no. No, no es cierto. La puta que te parió. La puta que te parió. Está perfecto. ¿Qué? La puta madre, está bárbaro. Está bárbaro. La que sigue. Puta me dio... ¡Qué pedazo de hijo de puta! ¿Qué tal madre? Muy bien, vámonos con el Chavo. Es un hijo de puta. Escucha, pará, pará. Esto que se grave, que no se recorte, que no se recorte, ¿eh? Un hijo de puta. Saludos a Roberto Gómez Bolaños, compadre.